Un momento reverbera por toda la eternidad, el siervo hecho soberano, el humilde en el trono. Bienvenidos a esta fiesta sagrada del Domingo de la Ascensión. Aquí nos reunimos para celebrar el Camino de Cristo, un camino desde el servicio terrenal al Reino Celestial. En los momentos mundanos de nuestras vidas caminó con nosotros, Sanador, Maestro, abriendo las profundidades sin límites del amor del Padre. Pero al abrirse las puertas del cielo, ocurrió una transformación. Como una silueta en las nubes, Jesús ascendió, dejando atrás el mundo terrenal. De siervo a gobernante, su viaje simboliza el cambio cósmico, la subida gloriosa que le corona Señor de todo. Hoy, al alzar los ojos a los cielos, estamos en reverencia, reconociendo que en la ascensión de Cristo, la humanidad de Cristo persiste en la existencia eterna. La forma terrenal de Jesús, establecida para siempre en unión con su naturaleza divina, sirve como un puente eterno a través del abismo entre la humanidad y Dios. Por medio de Cristo, la identificación entre Dios y nosotros permanece intacta. Un testimonio de su amor sin límites por toda la humanidad. En cada corazón lleno de amor por Él, yace una promesa de glorificación. Aquel que subió al cielo como representante de la humanidad, ahora intercede por nosotros, asegurando nuestro destino eterno y el esplendor de su presencia. Al celebrar este domingo de la ascensión, dejemos que las palabras del Salmo 47 resuenen en nuestros espíritus. Batid palmas, todos los pueblos, gritad a Dios con Cristo de alegría, porque el Señor Altísimo es temible, el Gran Rey sobre toda la tierra. Sometió a las naciones debajo de nosotros, a los pueblos bajo nuestros pies. Él escogió nuestra herencia para nosotros, el orgullo de Jacob, a quien Él amaba. Dios ha ascendido en medio de gritos de júbilo, el Señor en medio del sonido de las trompetas. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantadle salmos de alabanza, Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de las naciones se reúnen como el pueblo del Dios de Abraham, porque los reyes de la tierra le pertenecen a Dios. Él es grandemente exaltado. Y mientras disfrutamos de la gloria de su reinado, que nuestros corazones se llenen con la esperanza de que así como Jesús ascendió en las nubes, Él regresará de la misma manera. Nuestros ojos fijos en el horizonte, esperando el regreso triunfal del Rey que ascendió y del Señor que vendrá de nuevo. Amén. Amén.